Es inevitable que el día que se proclama el premio, Lima estaba haciendo foco de las protestas, la toma de Lima incluso, así de dramático, era todo. Entonces, era imposible no hablar del tema, hubiera sido tapar el elefante en la habitación. Y una cosa que sí sentí, no sé si tú sentiste Renato cuando viste la ceremonia, es que sí hay una preocupación muy grande en el extranjero por lo que pasa aquí en el Perú. Es como si nosotros ya estuviéramos acostumbrados al nivel de violencia que tenemos, y afuera del Perú se habla con la intensidad con que se habla de Ucrania. Y no nos queremos dar cuenta de eso, o sea, hemos normalizado demasiado lo que está pasando acá.